¡Suscríbete al canal! Los vecinos, al escuchar las detonaciones, pensaron que era pólvora. Tres personas fallecieron luego del ataque. Como era pólvora, pensaba que era pólvora y todo eso, por eso no se veía. Pero uno no creía nada de eso, que era eso. Pensaba que era pólvora. No sabemos quiénes ni cuántos. Unos decían que ocho, otros decían que seis y no fueron sino tres. Las autoridades ya tienen pistas sobre los móviles y autores del múltiple asesinato. Hay tres muertos, entre ellos una mujer menor de edad, madre de una niña de año y medio de nacida. Un bebé que inicialmente se daba por desaparecido, en el momento del ataque armado, estaba en la casa de un allegado a la familia.